Locos, topos, topos, locos, guacamole de Bandai. ¡Guaco! ¡Mole! Guacamole es un juego para toda la familia, con tres tipos de juego y cinco velocidades. Elige el color del topo. Si es el rojo, guaca al rojo. Amarillo, mole al amarillo. ¡Gané! Locos, topos, topos, locos, guacamole de Bandai. Guaca, guaca, mole, mole.